Si tú estás viendo este video es porque estás metido en soydebarrio.com Soydebarrio.com 829.006.net José David Figueroa Agosto se declaró culpable de narcotráfico según informa el periódico puertorriqueño El Nuevo Diario en su versión digital Bajo extrema seguridad Agosto habría sido llevado al Tribunal Federal del Viejo San Juan donde admitió los hechos El juez federal Juan Pérez Jiménez presidió la vista de admisión de culpa del imputado a quien las autoridades federales le atribuyen haber erigido un imperio y haber hecho de República Dominicana su centro de distribución de múltiples kilos de cocaína